Pero en la familia Velázquez Y cuando todo va la línea gente de Rico Pazca, ¿no? La familia Velázquez, ¡alí! ¡Incentible! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sácale! 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 ¡Jarana! 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 Vamos a regalar los regalitos con la guía ¡A la mancha más alegre! ¡A la gente que está tomando su rica cervecita! ¡Los otros amigos de Santiago de Chuca! ¡La gente de Cailloma! ¡A ver! ¡La gente de Autoema! ¡La empresa de Arequipa Autoema! ¡Los amigos de la empresa de... ¡La mujer! ¡A ver! ¡Baila que baila! ¡Sá que goza! ¡Vuelve que goza! ¡Baila en dos! ¡Una vez! ¡Eso! ¡Alguienito, vamos! ¡Bueve la cadera! ¡Bueve la cintura! ¡Bueve la cadera! ¡Bueve la cintura! ¡Bueve la cadera! ¡Bueve la bici simpatía! ¡Bueve el doctor! ¡Bueve la cadera! 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 Ahí está, ahí está, ahí está la gorra